Actualización de la comunidad número 83. Noticias oficiales, gente. Recuerden que los ganadores de todos mis sorteos yo los tengo en la descripción de los videos. Hay un enlace, ahí puedes ver, ¿sí? Ahí revisas la fecha y ahí sale, ¿sí? Sale por mes para que puedas revisar. Ok, todo esto es oficial y vamos a comenzar con cosas acá. Vamos a darle traducir al español y vamos a comenzar con esto, ¿sí? El Community Manager está compartiendo otra vez el tema de los drones, de los que bajan de liga, de los farmers y de un mapa, ¿sí? Un mapa que ya va a llegar. Esta parte me ha gustado, fíjense. Acá dice que han notado las opiniones que dicen que el juego está mil veces mejor sin los drones. Y que eso significa que todo este cambio va para buen camino. Voy a hacer una reflexión, me voy a tomar una pausa, ¿sí? Yo sé que quizás tú no sabes cómo funcionaban los drones la primera vez que salieron. Hace mucho tiempo. Ellos hicieron un cambio porque los drones estaban mal, etcétera, etcétera. Y los drones quedaron así como lo hemos venido utilizando en los últimos meses. ¿Cuál es mi preocupación? Los drones tenían demasiada ventaja, los microchips tenían habilidades demasiado fuertes. Y el desequilibrio en ligas altas era bestial, ¿sí? Estos días sin drones me han hecho reflexionar de que el juego tiene que tomar decisiones no basadas en el aspecto económico, sino basadas también en el balance y que los jugadores disfrutemos el juego. Mi preocupación es que salgan drones con demasiada ventaja y volvamos al mismo ciclo. Que no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido. El juego no está en un momento ok, ¿sí? No está muy bien. En este momento yo estaba jugando en estos días solamente contra Android. Llegó la actualización y eso. Y hubo batallas donde esperé tres minutos o más para conseguir una batalla. Y me salieron equipos de gente de liga maestro y liga experto. Y si no, me salían full clanes. Entonces es preocupante. Yo lo que pienso es que no hay jugadores. Es lo que pienso, ¿sí? Pero bueno, acá nos están recordando un pequeño dato. Estos drones, Glider, Big, Armadillo, Paralysis, van a seguir siendo, aquí está Reviver, Barrel, Daltoki, no sé ni cuál es esto. Yo creo que este es el nuevo. Van a seguir siendo de nivel T4. No veo al Nebula y no veo al Persephone. Yo sé que estos drones tenían un problema con los que utilizan hacks sutiles y les daba, tú sabes, más punto de defensa, más vida, más no sé qué. Pero me parece bastante injusto para toda la gente que gastó aún, que gastó dinero comprando a estos drones. Yo de verdad pienso que está mal. Yo pienso que está mal, ¿sí? No hay necesidad de hacer estos cambios, sino más bien hacer cosas que ayuden a la comunidad. Yo no apoyo esto de que Nebula no esté en la liga que siempre ha estado Persephone también. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te sientes engañado? Yo no me siento bien con él. Ok. Supuestamente, todos los drones van a estar en el test server y vamos a poder validar las nuevas habilidades de los que son T4. Entonces, yo me metí la semana pasada al test server. Iba a hacer un video de los drones, pero no me dejaba subirlos de nivel al máximo. Y no le encontré sentido, ¿sí? Los test server, desde el principio, deberían de estar enfocados a probar las cosas al máximo, ¿sí? Ya han cambiado muchas cosas. Los robots están en el MK3, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría que en este test server estén los drones de verdad con las habilidades al máximo. Para uno saber qué es lo que va a venir. De todas formas, puedes probarlo tú en el test server, ¿sí? Y finalmente, ya lo dije y acá lo repito. Todas las cuentas de nivel 27 hacia arriba van a tener totalmente gratis un drone de estos, un token de actualización de estos doritos y mil monedas de microchips. Sí, la moneda nueva para subir de nivel a los microchips. Está bien. Eso sí está bien. Todo lo que sea gratis está bien. ¿Y por qué no? Que sean mínimo. Que sean 4 o 5 tokens. Porque si yo tenía 5 drones, joder, necesito 5 tokens para volver a tener 5 drones al máximo. Algo que no está bien, ¿sí? Pero bueno. Medidas anti-tanques, ¿sí? Los que son aquí tanques es la gente que baja de liga, ¿sí? Los que nosotros los conocemos como farmer. En inglés es tank, algo así. Entonces, este tema es en contra de los que bajan de liga. Sí, pues acá nos hablan de qué van a hacer esto, ¿sí? En las próximas dos semanas van a ubicar muchísimas cuentas que ya hay muchas ubicadas. Ojo, hay demasiada gente denunciando este tema, ¿sí? No tan solo con el botón en el juego que tú denuncias, sino también gente que manda denuncias. Denuncias denuncian a cuentas en particular, ¿sí? Ok, ¿qué van a hacer? Las van a subir de liga a la liga que en verdad pertenecen. Y las van a bloquear esto para tener un límite en la caída de liga, ¿sí? No sé qué significa esto en sí. Bloqueándolas por encima del límite de caída de liga. Es decir, no van a poder caer y caer y caer y caer y caer. Ligas bajas, más bajas y más bajas, hasta ligas soldados, ¿sí? Yo creo que eso es lo que significa. Pero yo en este tema tengo una opinión, ¿sí? Yo no tengo en contra, nada en contra de la gente que baja de liga, ¿sí? Hay personas que se inventan novelas en su cabeza porque no saben asumir la culpa de sus acciones, ¿sí? Pero yo no tengo nada en contra de la gente que baja de liga porque pierde, porque su hangar no es competitivo, porque no tiene pilas de energía y no podía dar pelea en liga campeón. Pero sí me parece, no sé si triste o dramático, que hay gente que se beneficia de la comunidad, tiene patrocinio y está en ligas bajas simplemente para tener ventaja, dañándole la experiencia a esa misma comunidad que los apoya, ¿sí? Yo le doy un consejo a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo, a los que son patrocinados, a los que quieren ser patrocinados. Me han estado preguntando algunos canales pincelados por qué no me aceptan en el programa de creadores de contenido, etc. Y por allí todavía no me han respondido de todos los casos, pero por allí me he dado cuenta que es motivado que hay gente que es tramposa. Han hecho sorteos falsos, son farmer, entonces ya Pixone los tiene ubicados. Y bueno, de verdad que de lo negativo solamente salen cosas negativas. Entonces yo le doy ese consejo a todas las personas que son patrocinadas y a las que quieren ser patrocinadas, que cuiden esos aspectos. Cuiden esos aspectos, luego no se sorprendan, ¿sí? Luego no se sorprendan si el mismo juego toma decisiones. Muerte. Yo, ejemplo, tengo mi cuenta patrocinada en Liga Campeón y tengo una cuenta en Liga Experto. Pero esa cuenta es nueva, es decir, tiene como 400 batallas, no sé. Yo me la hice para poder jugar con la comunidad en Discord, no para hacer trampa, ¿sí? Hay personas que piensan que hacer trampa es sinónimo de ser free to play. Y yo, ejemplo, yo soy de los que piensan estilo Bukele, ¿sí? El presidente de El Salvador. Que yo sea free to play no significa que yo vaya a hacer trampa. Son dos cosas totalmente distintas. Son cosas distintas, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Y bueno, gente, vamos a ver el otro pedazo de esto de los mapas. Este mapa va a venir. Yo, a mí me parece genial que este mapa venga. ¿Por qué no? Yo no lo disfruto. Nunca me gustó y pienso que jamás me va a gustar. Es un mapa que estaba muy mal hecho en cuestión de competitividad. Era una locura recuperar la vaniza del centro. No sé qué onda hoy en día, no lo he probado. Pero lo que sí me gustaría es que el juego se tomó una pausa de sacar tantos robots nuevos, tantos, tantas armas, tantos titanes, módulos, naves y torretas y drones. Si tomo una pausa y haga un mapa nuevo. Joder. O no sé, un mapa que ya existe, que le haga cosas distintas, que se vea distinto. Y se sienta distinto y se juegue distinto, ¿sí? No sé, porque hace falta eso. Llevamos mucho tiempo jugando con los mismos mapas. Se les quede, gente. Espero que estas noticias se la tomen para bien, ¿sí? Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.